En nuestro capítulo de estreno de miércoles de mercado, hoy le vamos a presentar detalles de nuestra visita al mercado de Chichicastenango, este ubicado en el departamento del Quiché, que lo disfruten. El equipo de T13 Noticias viajó en busca de un lugar mágico y lleno de color y se trasladó a 150 kilómetros de la ciudad capital para visitar y conocer el mercado de artesanías de Chichicastenango, del departamento del Quiché. El lugar se caracteriza por su diversidad de culturas y costumbres, pues no dejan atrás las enseñanzas aprendidas por sus ancestros. El día de mercado mayor son los jueves y domingos, donde se ve variedad de productos de distintas regiones y departamentos como Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá y San Marcos. Bienvenido acá a Canal 13, ¿verdad? Esta faja no es de acá, es de Chajul, de Quiché. Es parte de Quiché, pero es un pueblo que se llama Chajul, cerca de acá por la frontera de México. Sí, este es un trabajo que viene la gente a vender sus productos acá. Ellos nos ofrecen productos hechos y criados por guatemaltecos que dejan huella. En el mercado podemos encontrar trajes de Quiché, así como coloridas máscaras hechas de madera con diversos significados plegados en el libro de Nahuales. Ellos son los únicos en festejar más de 23 días su feria titular, iniciando el 4 y cumulando el 23 de diciembre en honor a Santo Tomás, más conocido como Tatamash. No se pierda nuestro siguiente programa donde le llevaremos otro colorido mercado de nuestra bella Guatemala. Esto es Miércoles de Mercado y como siempre, T13 Noticias, sirviendo al pueblo.